Todos saben de la importancia que tiene el Festival de Festivales y nadie quiere perderse la fiesta deportiva de los niños por más lejos que viva. Vengo de Mitú OPE, represento a Mitú y vengo con ayuda de mis entrenadores y represento también al Club Rampastos. 811 kilómetros separan a Mitú de Medellín, trayecto que atraviesa gran parte de la geografía nacional, desde un departamento que pocos conocen, pero a Santiago lo trajo a la capital de Antioquia la ilusión de ser ciclista. Queda un poquito lejos y queda por allá en la Amazonía, que es la selva. Los animalitos, allá hay buen terreno para entrenar, buen destapado. Llegó con sus abuelos, viajaron de Mitú a Villavicencio y del Llano a Medellín, horas y horas de trayecto, solo con la ilusión de participar del baby ciclismo, porque cuando se quiere perseguir sueños, no hay impedimento que valgan.